¿Dónde están los paraguayos por el mundo? Hagamos un recorrido del top 10. En décimo lugar están los paraguayos en Francia, con 1.200 inmigrantes. En noveno lugar está Italia, con 3.000 paraguayos. En octavo posición está Bolivia, con casi 5.000. En séptimo lugar está la comunidad paraguaya de Alemania, con más de 5.000 personas. Volvemos a Sudamérica. En Chile hay alrededor de 6.500 paraguayos por allá. En quinta posición están los paraguayos en Canadá, con 8.000 personas. Ahora las más grandes comunidades son, en Estados Unidos en cuarta posición con al menos 46.000 inmigrantes. En tercera posición es Brasil, con alrededor de 50.000 paraguayos. Y en segunda posición es España, con 120.000 paraguayos en 2023. Antes del primero quería hacer una mansión especial por los 6 paraguayos en Islandia. Esperemos que no se sientan demasiado solo muy lejos de su país natal. Ahora puedes adivinar cuál es el país donde podemos encontrar la más grande comunidad de paraguayos fuera de su país. Es Argentina, por supuesto, con más de 900.000 inmigrantes en agosto de 2023, según el Registro Nacional Argentino. En total hay alrededor de 1.200.000 inmigrantes paraguayos, lo que representa alrededor del 15% de todos los paraguayos. Gracias.